Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. ¡Sale, sale, sale! Él ya estaba, ya se iba a acostar y de pronto lo llamaron y estaba solo. La esposa estaba, se encontraba en Santa Marta y viajó, llegó de madrugada. Sí, tenía antecedentes. ¿Por qué? Por parte ilegal. ¿Cuándo llevaba? Como año y medio. ¿Había recibido amenaza en los últimos tres meses? No, nada, no había recibido amenaza. Él era una persona muy querida, luego lo querían mucho. Lo querían mucho en todos lados. En la Nevada donde vivía, con el barrio por donde vivíamos antes, también lo querían mucho. ¿Cuántos hijos tenía él? Dejo dos. ¿Cuántos años? Ella, 18 y el niño menor de 5. ¿Había tenido problemas con algún vecino o alguna persona? Nada, no había tenido problemas con nadie. Que uno sepa. La defensa civil colombiana realiza sobrevuelo en el relleno sanitario del corregimiento Los Corazones, al norte de Valledupar, debido a una emergencia crítica por un incendio de grandes proporciones. Valledupar se sumó a la jornada nacional de movilización por las víctimas del conflicto armado y por la defensa de las reformas sociales propuestas por el presidente Gustavo Petro. ¡Rechazamos el hundimiento a la reforma de salud! ¡Rechazamos! Al perder el control de su motocarro tras chocar contra un tratocamión, un hombre identificado como Luis Ubaldo Martínez Cruzado cayó al vacío de un puente y perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en zona rural de Pailita Cesar. A sesiones extraordinarias fue convocado el Consejo de Valledupar. La instalación se realizará a partir de las 4 de la tarde y se solicitará facultades para titular y legalizar predios en Valledupar. En delicado estado de salud se encuentra Universitario que sufrió un accidente de tránsito la tarde de este lunes en inmediaciones a un almacén de cadena al norte de Valledupar. En el municipio de Chiriguaná, el gobierno del Cesar entregó herramientas técnicas a piscicultores y pescadores artesanales del complejo cenagoso de La Zapatosa. Porque de esta jornada, además de la entrega de este equipamiento para la productividad, deben resultar grandes compromisos con este sector. Madres de gimnastas cesarenses piden apoyo para competencias en representación del departamento. Son tres niñas de gimnasia que van a representar al Cesar ahorita en Interligas, que es clasificatorio para los nacionales de las juventudes. Esos nacionales les van a dar apertura a los olímpicos de las juventudes. Entonces, son unas importantes competencias que se van a realizar ahorita en mayo. El alcalde Ernesto Orozco dio apertura al programa de escuelas de formación deportivas en Valledupar. Vamos a darle las escuelas deportivas totalmente gratis a los estratos 1, 2 y 3. Y las escuelas musicales, las escuelas culturales, la cultura de tu comuna. Y campeones en formación son los programas. Más de 5.000 niños se verán beneficiados. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Como José Manuel Pérez Jiménez, fue identificado el hombre asesinado a bala en medio de un ataque sicarial cuando se encontraba al interior de su vivienda ubicada en el barrio La Nevada de Valledupar el pasado lunes 8 de abril. La víctima, quien era mototaxista de oficio, tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego. Al interior de su vivienda, en la calle 5B Carrera 4134 del barrio La Nevada de Valledupar, fue asesinado a tiros José Manuel Pérez Jiménez, atacado por un sujeto que le disparó en seis ocasiones en diferentes partes del cuerpo. Él ya estaba, ya se iba a acostar y de pronto lo llamaron y se, estaba solo. La esposa estaba, se encontraba en Santa Marta y viajó, llegó en la de madrugada. La víctima, de oficio mototaxista, recibió una llamada telefónica de parte de un conocido quien lo llamó a la puerta de su casa para propinarle los impactos con arma de fuego dejándolo tendido en el suelo. ¿Habías recibido amenaza en los últimos tres meses? No, nada, no había recibido amenaza. Él era una persona muy querida, luego lo querían mucho. Lo querían mucho en todos lados, en la nevada donde vivía, con el barrio por donde vivíamos antes también lo querían mucho. ¿Cuántos hijos tenía él? Dejo dos. ¿Cuántos años? Ella, 18 y el niño menor de 5. Pérez Jiménez, oriundo de Valledupar, fue llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza de dicho sector, donde llegó sin signos vitales debido a las heridas. CNC Noticias conoció que el oxiso presentaba antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego y que se encontraba en detención domiciliaria por 5 años de los cuales había cumplido un año y cuatro meses. Sí, tenía antecedentes. ¿Por qué? Por porte ilegal. ¿Cuánto llevaba? Un año y medio. ¿Había tenido problemas con algún vecino o alguna persona? Nada, no había tenido problemas con nadie. Que uno sepa. En delicado estado de salud se encuentra universitario que sufrió un accidente de tránsito la tarde de este lunes, en inmediaciones a un almacén de cadena al norte de Valledupar. Un estudiante de ingeniería civil de la Universidad del Área Andina sufrió un aparatoso accidente de tránsito cuando se movilizaba a bordo de su motocicleta cuando se desplazaba por la avenida Sierra Nevada, al norte de Valledupar. Se trata de Daniel David Ardila Henao, de 18 años, quien sufrió graves heridas y permanece con pronóstico en una clínica de Valledupar. En la zona donde ocurrió el percance vial, se han presentado varios siniestros en los últimos días. En uno de ellos, una joven murió luego de impactar contra el asfalto cuando transitaba a bordo de su motocicleta. Las autoridades de tránsito envían recomendaciones a los conductores para que respeten las señales de tránsito y conduzcan bajo los límites establecidos por la normatividad. La defensa civil colombiana realiza sobrevuelo en el relleno sanitario del corregimiento Los Corazones, al norte de Valledupar, debido a una emergencia crítica por un incendio de grandes proporciones. Desde el pasado sábado, el relleno sanitario Los Corazones ha enfrentado una emergencia crítica debido a un incendio de proporciones considerables. Ante esta situación, la defensa civil colombiana ha desplegado sus recursos en un sobrevuelo estratégico para evaluar la magnitud del desafío. Seguimos avanzando en el trabajo en el relleno sanitario, ubicado en el kilómetro 5 vía al sur de La Guajira. Este es el relleno sanitario Los Corazones. Se presentó una situación de conflagración el día sábado, alrededor de las 3 de la tarde. Todo indica una acción por el sol, un efecto lupa que se genera en la masa de residuos y poco a poco fue ingresando a la masa. Hemos tenido el apoyo constante de bomberos, de Ejército Nacional, donde a través de maquinaria de línea amarilla, con volquetas y movimientos de tierra, hemos podido mitigar la situación. También estamos haciendo un trabajo, como pueden ustedes observar, estamos haciendo un rebombeo, trasladando todo lo que tiene que ver con la piscina de lixiviados, que tenemos un volumen importante para poder humectar toda la zona y con esto bajar la temperatura del sitio. Esto también para darle un parte de tranquilidad a la comunidad, no hay ninguna afectación, no hay cómo pasar esta situación de pronto a áreas aledañas, áreas vecinas en los besotes. Estamos articulados también con todo lo que tiene que ver con defensa civil, con policía, bomberos, como lo he comentado. Entonces darle un parte de tranquilidad a la comunidad también. No se ha visto afectado el servicio en ningún momento, ni para Valledupar, ni para los otros municipios que disponen en este relleno sanitario. El sobrevuelo, liderado por el director seccional Teniente Coronel, retirado Robin Maecha y la coordinadora operativa Marta Ospina, permitió una apreciación detallada de la situación en el lugar afectado. En este momento también estamos haciendo unas tomas aéreas con el equipo de defensa civil y con bomberos, también evaluando la situación desde un plano aéreo. Eso también nos va a permitir tomar medidas y contemplar de pronto con una óptica diferente qué medidas adicionales puede tomar bomberos con respecto a la situación. Actualmente contamos con tres bolquetas doble troque, contamos con dos bulldozers que son por apoyo del ejército. Tenemos también una excavadora que proviene de otras operaciones del grupo empresarial y viene para acá otra excavadora adicional, la cual es un equipo fundamental para poder mitigar este impacto. Las unidades de la defensa civil se mantienen en alerta máxima y listas para intervenir de manera efectiva, contribuyendo con su experiencia y recursos para controlar la situación en el relleno sanitario Los Corazones. La defensa civil colombiana hace un llamado a la colaboración ciudadana y reitera la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades competentes en situaciones de emergencia como esta. Al perder el control de su motocarro tras chocar contra un tratocamión, un hombre identificado como Luis Ubaldo Martínez Cruzado cayó al vacío de un puente y perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en zona rural de Pailita Cesar. Un nuevo siniestro vial se registró en carreteras del departamento. Un hombre identificado como Luis Ubaldo Martínez Cruzado murió luego de caer al vacío de un puente tras chocar contra un tractocamión en el tramo de la vía La Mata, corregimiento de San Roque, zona rural de Pailitas. Según reportes policiales, la impericia en el manejo de Martínez habría ocasionado el choque, el cual dejó como resultado un muerto y una persona ilesa. La víctima sufrió trauma cráneo cefálico severo, trauma de tórax querrado, falleciendo en su traslado en ambulancia hacia un hospital del municipio de Pailitas. En lo que va del segundo trimestre, se han presentado 29 accidentes en el departamento, dejando como saldo 14 personas fallecidas. Estás viendo Canal TNC, el canal de nuestra gente. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. ¡Ah! Y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. En este 2024, Entre Nos, llega su décimo aniversario. Sí, cumple una década entregándonos las mejores entrevistas de nuestra región. Y este año no será la excepción, la invitación es a seguir conectados Entre Nos. Gracias por hacer parte de nuestra familia Entre Nos. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además, présta los servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. En Mayales Plaza Comercial seguimos en el camino sostenible. Hoy mostramos a ustedes este gran producto, el cual trata de abono orgánico que estamos generando desde nuestras plazoletas de comida. Cerrando así el ciclo de vida de todos estos residuos y promoviendo la economía circular. Hoy estamos aquí para mostrarles a todos ustedes que la sostenibilidad funciona y que Mayales Plaza es un centro comercial de referencia. Madres de gimnastas cesarenses piden apoyo para competencias en representación del departamento. Son tres niñas de gimnasia que van a representar al Cesar ahorita en Interligas, que es clasificatorio para los nacionales de las juventudes. Esos nacionales les van a dar apertura a los olímpicos de las juventudes. Entonces, son unas importantes competencias que se van a realizar ahorita en mayo. Estamos nosotros solicitando el apoyo de las entidades privadas, de personas que quieran sumarse a este proyecto porque es un proyecto muy hermoso. Son niñas de mucho talento y que tienen gran proyección. Niñas que tienen un sueño muy grande de llegar lejos. Nosotros siempre hemos recibido apoyo de las entidades gubernamentales, de la Secretaría de Salud, de la Gobernación. Pero en este momento es un campeonato que es clasificatorio, es importante ir y hay que ir para poder realizar lo que se tiene pendiente. Pero pues como no tenemos convenio, en estos momentos no hay convenio, no contamos con los recursos. Y la Liga de Gimnasia del Cesar no cuenta con los recursos financieros para poder abarcar los costos que lleva a cabo eso. Y les quiero enviar este mensaje a la comunidad valduparense para que nos apoyen, para poder ir al campamento en Bogotá y ir a los clasificatorios para que nos ayuden y nos manden todo su apoyo. Me comentabas ahorita que fuiste a los Juegos Nacionales del año pasado. Cuéntanos sobre eso. Pues los nacionales del año pasado fueron chéveres. Fue una experiencia muy bonita para hacer los primeros Juegos Nacionales y estoy muy feliz de haber representado al Cesar. Ha sido un proceso muy largo. Le agradezco mucho a mis entrenadores que he tenido. Estoy muy feliz de tener a un gran profesor que se llama Andrés. Es un profesor excelente. Siempre me ha apoyado. Y estoy muy feliz de haber representado al Cesar. Desde que entré a gimnasia fui muy inquieta. Y siempre me había gustado este deporte, pero no sabía si había aquí. Y un día una compañera de mi mamá tenía a su hija en gimnasia y mi mamá quiso probar. Y me metió en gimnasia y hoy en día estoy en gimnasia. Y le quiero comentar a la comunidad para ver si nos puede ayudar a las empresas también. Para ver si nos pueden ayudar con nuestro sueño que queremos cumplir. Y así sea con un granito de arena podemos subir más. Soy madre de María Ángel Quintero. Es una de las niñas que van para alta competencia. Estamos pidiendo apoyo a la comunidad cesarensa que nos apoye en este proyecto, este lindo proyecto para las niñas. Pues la verdad el deporte, cualquier deporte que sea, las niñas están practicando gimnasia artística. Pero cualquier deporte es importante apoyarlo. Independientemente que sea gimnasia, que sea voleibol, que sea fútbol. Porque es el futuro de los niños. Un niño que hace deporte es un niño que está alejado de muchas cosas, de muchos peligros. Hasta del celular porque el celular los absorbe demasiado. Entonces, cualquier cosa que podamos hacer, ya sea nuestros hijos, otros niños, es importante apoyarlos. Y en esta ocasión, pues si son niñas que vienen con una proyección grande, pues es interesante hacerlo. Y detrás de ellas viene otro grupo que es un semillero. Un semillero que se está preparando para poder llegar a ser parte de Selección Colombia también. El alcalde Ernesto Orozco dio apertura al programa de escuelas de formación deportivas en Valledupar. Serán en total 2.000 niños de los estratos 1, 2 y 3 de las seis comunas de Valledupar los que se beneficiarán del programa que llevará formación de seis disciplinas deportivas a los barrios más vulnerables de esta capital. Hoy comenzamos aquí en su barrio, presidente. Pero es para todo Valledupar, para las seis comunas, para los 25 corregimientos. Vamos a darle las escuelas deportivas totalmente gratis a los estratos 1, 2 y 3. Y las escuelas musicales, las escuelas culturales, la cultura a tu comuna. Y campeones en formación son los programas. Más de 5.000 niños se verán beneficiados. Pero hice que me acompañaran aquí el secretario de Educación, el asesor de Seguridad, la secretaria de Cultura y el director del INDE, que son los responsables de esto. Esto, hoy tenemos tres meses de estar en la administración. Pero comenzamos, gracias a nuestro asesor de Seguridad y a nuestro secretario de Gobierno, decretando las zonas seguras en los parques, decretando, haciendo el decreto de la prohibición del consumo de drogas para poder darle nuestra tranquilidad a los niños, que van a estar practicando allá. Fútbol, voleibol, atletismo, baloncesto, boxeo y taekwondo son las disciplinas ofertadas en este programa que tendrá como beneficiados a niños en edades de 6 a los 14 años. Las inscripciones para que los niños hagan parte de las escuelas de formación deportiva pueden ingresar a la página web de indervalledupar.com y en las instalaciones de INDER en el barrio 12 de octubre y en los próximos días se habilitarán puntos físicos en las diferentes comunas de la ciudad de Valledupar este viernes 12 de abril a las 8 de la mañana. En la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez de Valledupar se realizará una audiencia pública sobre violencia y discriminación contra la mujer en el Departamento del César, aprobada por la Plenaria del Senado de la República tras la proposición presentada por la congresista cesarense Imelda Dazacotes. Tenemos una invitación muy importante para luchar contra la violencia de género, contra la violencia que afecta a las mujeres colombianas. Particularizamos con una audiencia pública a realizarse en Valledupar en la Biblioteca Departamental el viernes 12 de abril del mes en curso a partir de las 8 de la mañana discutiremos, hablaremos de esa violencia que hoy ubica el Departamento del César en el tercer lugar. Muy delicado, se han prendido las alarmas y estamos dispuestas a promover campañas preventivas contra esa violencia y requerimos de la institucionalidad, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Comisaría de Familia, Gobernación, Alcaldía, más compromiso para prevenir esa violencia y para sancionar a los culpables. En el municipio de Chiriguaná, el gobierno del César entregó herramientas técnicas a piscicultores y pescadores artesanales del Complejo Cenagoso de la Zapatosa. Durante el desarrollo de este proyecto, también se capacitaron a más de 200 pescadores y piscicultores de Chimichagua, Pelaya, Tamalameque, Chiriguaná, El Paso, Astrea, La Paz y Becerril. Porque de esta jornada, además de la entrega de este equipamiento para la productividad, deben resultar grandes compromisos con este sector. Acabaste de decirnos, mi querido alcalde, a quien quiero, respeto y valoro mucho, que eras muy juicioso y muy buen hacedor de tarea. Como yo no me quedo con los vueltos, me toca desquitarmela. Yo le voy a dejar en la cancha el balón. Usted me ha escuchado hablar del desarrollo económico del Departamento del César. Estamos frente a la necesidad de identificar en cada uno de los municipios una actividad productiva que convierta a Chiriguaná, a Chimichagua, Curumaní, a todos y cada uno de los municipios del César, en una gran despensa y una gran posibilidad económica de desarrollo desde lo que se produce en la tierra. Usted lo anunció de manera muy clara. Dijo, está allí, lo tenemos en el agua, es la agricultura, es la ganadería. Será una decisión que ustedes tendrán que tomar como equipo de gobierno, sentarse, planificar cuál es ese proyecto con el que quieren llegar al gobierno departamental para que nosotros de vuelta traigamos el incentivo a la capitalización industrial al municipio de Chimichagua. Adicionalmente se entregaron 360 y 3.320 alevinos de tilapia roja a 58 productores pertenecientes a 31 asociaciones piscícolas hasta el cierre del año 2023, acompañando los procesos de siembra y posterior seguimiento al desarrollo de los alevinos. Valledupar se sumó a la Jornada Nacional de Movilización por las Víctimas del Conflicto Armado y por la defensa de las reformas sociales propuestas por el presidente Gustavo Petro. Con la alegría, con pasos valientes, firmes, a defender nuestra reforma, la reforma del gobierno, la reforma del gobierno de México. ¡Viva la lucha del pueblo pueblo! ¡Viva! 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 ¡Azocinia! 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 Bueno, en estos momentos nos encontramos desarrollando una jornada para poder alzar la voz contra las tarifas injustas de Afinia. El tema de la soberanía energética es uno de los puntos principales que está planteando el presidente para poder luchar por la justicia y la equidad social en el Departamento del Cesar. Queremos independizarnos, tener descentralización y autonomía territorial al respecto, así que queremos que Afinia se nos vaya de aquí. ¿Cuál es el mensaje que le tiene a la comunidad valduparense para que se sume a esta causa? Invitamos a toda la comunidad valduparense para que se sume a estas iniciativas y para poder luchar no solamente por la soberanía energética, sino por la materialización de las políticas públicas del presidente Gustavo Petro, no solamente en el Departamento del Cesar, sino en todo el territorio nacional. ¡Que se escuche! ¡Abajo Afinia! ¡Abajo! 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 ¡Lo живот de la idea! ¡Abajo! 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 Estamos luchando aquí para que las cosas se den, ya que tenemos un buen presidente inteligente que quiere mejorar y cambiar este país. Por eso hoy luchamos en esta marcha para que las cosas mejoren y vivamos en el país de la belleza como es Colombia. Bueno, yo invito de corazón a toda la comunidad vallenata que se una a esta grande lucha que tenemos nosotros aquí en las calles, que salgan y que tomen conciencia de las luchas para que las cosas mejoren. ¡Gracias!